Y esta va dedicada para todos los niños del mundo Así suena la banda del mango ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡La del mango! Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mommy Shark Daddy Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandpa Shark Grandpa Shark Grandpa Shark Grandpa Shark Let's go hunt Let's go hunt Let's go hunt Let's go hunt Run away Run away Run away Run away Seifalas 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 These were all children around the world This is la banda del mango Su Tijuana Su Tijuana para el mundo A huevo ¡Ay, ay, ay! ¡La del mango! Baby Shark 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 Daddy Shark Daddy Shark Grandma Shark Grandpa Shark Grandpa Shark Let's go hunt Let's go hunt Let's go hunt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!